¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Y sí, tengo un nuevo look Este que veis aquí, ¿os gusta? Bueno, me lo quito que se me está aplastando el pelo En el día de hoy le vamos a hacer otra broma a Guillem Es que no sé qué me pasa, que ahora me encanta hacerle bromas Desde la broma que le hice de su coche roto No puedo parar, no puedo parar Y digo, pues le voy a hacer otra broma Guillem, te quiero mucho, ya lo sabes Pero también me gusta hacer bromas Bueno, y la broma que le voy a hacer hoy literalmente me va a matar Estaréis pensando, pero Jean, ¿cómo te va a matar si es tu amigo? Literalmente me voy a besar con su novia Así que si te parece motivo de no enfadarte Estás mal de la cabeza Como yo que voy a hacer esta broma Así que vamos a por Alba, se lo explicamos Y empezamos con la broma La verdad que me echó daño Voy a buscar a Alba así, a ver cómo reacciona ¡Alba! ¡Qué mal! A ver, sí que es verdad que me he comprado este ¡Qué chula! Es un casco, no, que es un casco de moto Es nuevo en el mercado ¿Ah, sí? ¿Es contra golpes? Es contra golpes, mira Ya, la verdad que si fuera un golpe de verdad me hubiera matado, chaval Bueno, me lo quito ya que... ¡Qué calor que hace! Vale, Alba, he vuelto con un nuevo vídeo de bromas a Guillem Y dirás, ¿por qué le haces tantas bromas a Guillem? Pero yo tengo una chista ¿Ojo? Pero, pero, eh Es absurdo, espera, da igual Bueno, es verdad, estaba esperando el estornudo La cosa es que vamos a hacerle otra broma a motherfucking Guillem Viladom Y dirás, ¿qué broma? Porque claro, hice ya una broma de rompiendo el coche a Guillem Alba, pues hoy le voy a hacer una broma que se llama Besé a la novia... Te lo he dicho, que me saldría Besé a la novia... A la novia de mi mejor amigo Pero tranquila, no nos vamos a besar de verdad Solo va a ser una actuación Porque somos los mejores actores de nuestra casa Vale, claro, la broma es súper simple O sea, nos vamos a poner ahí Cuando Guillem venga Nos va a encontrar casi besándonos así Pero haré como que te beso por el lado, no sé qué Bueno, que Guillem va a reaccionar en plan ¿Qué cojones está pasando? Y a continuación... Sí, va a parar, no sabes, ¿no? Sí, Guillem me va a matar Yo a mí también Claro, la cosa es Antes de que le pueda decir que es broma ¿Me va a dar una hostia? No se sabe Bueno, hostia no sé Pero igual deja de hablar O se va de casa ¿Tú crees que se va a enfadar mucho? Bueno Más que la broma del coche roto Pues, hombre Espero que se enfade más por esto Que por el coche roto, la verdad Si no ¿Crees que si hago la broma así Guillem se va a enfadar menos? Sí Bueno, pues me la dejo puesta a chuparla Pues chicos Vamos a por la broma Guillem ahora mismo como siempre Está cagando en el baño Así que cuando vuelva Tendré preparado un setup de cámaras Bueno, en verdad no Solo esta cámara y tu móvil No, no Yo pondría Esta cámara La pondré como por ahí Y después ponemos si quieres tu móvil Como por esta zona de aquí Y así grabamos cuando entra Más nuestra actuación estelar Así que vamos a ello Preparamos cámaras Vale chicos Tenemos esta cámara aquí Y después tenemos esta por aquí Así que a ver A ver Es que como lo hacemos Salva Es que tengo mucho miedo Vale, la cosa es Ponte así Mira, ponte así La cosa es Guillem Por mi perfil no Guillem puede venir en cualquier momento Entonces Yo haré como así Haré como así Te pillaré así Y haré como así Ah, no, no Tiene que ser No, no Tengo que hacer como así Entonces Guillem Entra de aquí Y pareciera que no sé Estamos dando un beso Y pensar ¿A qué cojones? Aparte Guillem O sea, hace un momento Estaba por aquí Si pongo la mano aquí De este lado No sé Ostras, y hago así Vale, vale Sí, sí, sí Hostia Estoy muy nervioso La cosa Es que aún va a flipar más Guillem Porque, o sea Yo me he levantado hace un rato Y Guillem también Pero aún no nos hemos visto ¿Sabes? Y he venido aquí A por Alba Decirle la broma Y se va a quedar en plan Jan, ¿qué haces aquí? O sea, que se lo espera aún menos Así que chicos Vamos a esperar a que venga Guillem Esta cámara de vista grabando Espérate Sí, sí, sí Creo que sí Sí, la verdad que está grabando Vale, entonces Se ve la cosa bien, ¿no? Sí, 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 sí Vale, entonces Vamos a esperar Cuando entre Guillem Directamente abrirá la puerta Tú, haz así Yo Haré como así Y a ver qué pasa chicos Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Me va el corazón a mil Y yo estoy sudando Bueno, mientras esperamos chicos Podemos jugar al Kiener Patrocinado por el canal De Tito Jansson Lo estoy escuchando toser Estoy escuchando Corre, ponte aquí Corre, corre Vale, ponte así Cuando entre, cuando entras Porque estoy escuchando ¿Qué faz? ¡Qué jod! Guillem, Guillem No es el que sembra No es el que sembra No, no, ¿qué sembra de qué? Guillem, Guillem Guillem, Guillem Guillem, no es el que sembra No, no es el que sembra ¿Y tú qué? Una barra, loco Que no, pero que no No, que me voy a prender Para el culo Guillem, me voy a prender Para el culo Pero, bro, bro Que casi romperá la puerta Que casi romperá la puerta Pero, pero pensad que me pegaría No me ha pegado Bueno, cosas buenas Estoy temblando, chavales Estoy temblando Guillem, literalmente Le he visto su cara Tú, he visto su cara Rollo de, de Muy real O sea No, es que sé que Hostia, estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Tú, tú, que se ha ido por Creo que se ha ido Hostia, está ahí, está ahí Guillem, Guillem Guillem Tú, Guillem Que es una broma, bro Que es una broma Te lo juro Guillem, te juro Guillem, Guillem ¿Qué haces? Guillem, Guillem ¿Qué haces? Tranquilo Guillem, Guillem Que es una broma, bro Que es una broma Mira, Alba Si se está riendo, bro ¿Pero cómo quieres que nos besemos Alba y yo? Bro, que es una puta broma Que he puesto dos cámaras en la habitación ¿Pero cómo quieres que me...? Pero, bro ¿Qué haces con un palo? Bro, pero ¿cómo que...? Es que es broma Que no voy que fases mal a ninguno ¿Pero qué me vas a pegar con un palo? Bro, que es una broma Pero cabrón ¿Pero cómo quieres que me bese con Alba, brother? Que mira, que te enseño el clip ahora Te lo juro Te enseño el clip Que se ha puesto la mano así Y era una broma Te quería hacer otra broma después del coche Y el vídeo que estoy haciendo es beser a la novia de mi mejor amigo Bro, es una pequeña bromita de buena mañana Bro, que estás casi llorando ¿Pero qué haces? Que estás casi llorando Guillem Pero que mira que va descalcito Alba, una cosa Yo creo que con esta broma ya Lo siguiente Es que claro, si me devuelvo una broma ¿Qué puede ser? Es que nos la va a devolver, tío Sí, pero que puede ser mejor que eso ya Y no se tocó de ninguna mezcla No, es que es la única que... ¿Pero qué hace con un mechero? ¿Pero qué haces, bro? Pero que parece que aún... Bro, ¿qué es una broma? ¿Qué haces aún así? Es una broma, bebé ¿Cómo que tranqui? Espero que no nos la devuelva Oh, lol Alba, la verdad Esta broma sí que es verdad que nos... Es que ha sido como una broma súper rápida Así en plan, hacemos esto tal Ponemos las cámaras Hombre, es que si les la dejamos Ponemos las cámaras Viene Guillem Y la reacción O sea, yo pensaba que rompería o algo Pero ha metido un portazo Que casi se carga la puerta Ah, bueno, que se ha cerrado en la habitación ahora Se ha cerrado en la habitación ahora Guillem Y yo tengo las cosas aquí Pero que... Yo creo una cosa Yo creo que esta broma le ha afectado En plan... O sea, está como enfadado Porque la he visto como de verdad Es que, te lo juro Sí, sí, porque mira La del coche estaba más animada Pero esta, te lo juro Que se ha visto en la... Cuando le he visto la cara No he visto la cara más real O sea, es como si hubiese... Yo es que no he visto la cara No, no, no Muy heavy Y me he puesto muy nervioso Resumen Estamos encerrados ahora En el pasillo de casa Guillem no nos quiere abrir Le hemos dicho que es broma Aún está un poco tonto de la cabeza Vamos a ver si nos abre Bueno, Guillem Otra broma más para mi canal Espero que te haya gustado Ha sido una pequeña broma De estas que dices Bro Broma leve, ¿no? Broma que dices No pasa nada Seguimos siendo amigos ¿Verdad? Sí Un besito al monstruo de las galletas Va Dame un besito Un besito Le voy a dar un beso en el ojo Bueno, chicos Espero que os haya gustado la broma Voy a seguir haciendo Mis cosas randoms del día Y voy a dejar a que Guillem Se despeje un poco Porque la ha afectado Es lo que pasa Cuando eres el rey de las bromas Motherfucking Jacutilla Se ha vuelto Va, bro Que te he traído un regalito Mira, mira que te traigo Una pizzita Una bengalita Píllala No, va, píllala Pilla el regalo Toma Cuidado Sí, que no pasa nada, bro Mira que te he traído Va Por la broma que te he hecho Te traigo una bengala Y una pizzita Para que te la hagas esta noche Una pizzita Una pizzita Para que te la hagas esta noche Sí ¿Qué pasa? Con piña Sí, no Ah, tú no eres Tim piña Yo te la puedo meter por el culo Bro No te ha gustado mi regalo Tú eres tonto Y así se recupera una amistad Bueno, pues recojo mi pizza Y me voy No, me la llevo Bueno, pues nada Bueno, pues nada